El director del Instituto Geográfico Militar, Coronel de Estado Mayor Conjunto Jaime Navarrete Berrú, mediante resolución número IGM-IGM-2020-0095-R, resuelve publicar la licencia y emitir las políticas de uso del Servicio de Correcciones Diferenciales mediante el protocolo N-TRIP, otorgando al usuario el derecho gratuito y no exclusivo del uso de este servicio. Para acceder al portal de N-TRIP, en un buscador escribiremos Geodesia Geoportal. Ingresaremos al primer link. En esta página nos dirigiremos a la pestaña Datos Abiertos. Servicio N-TRIP. Previo a continuar, es importante mencionar que este servicio está a disposición de los usuarios gracias al Instituto Geográfico Militar y a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, SPOCH. En la parte superior de la página existen algunas pestañas. La primera nos mostrará el contacto al cual podemos solicitar una mayor información sobre el servicio N-TRIP, además de los tutoriales que nos muestran la configuración de diferentes equipos y el portal de Geodesia. Enseguida, para poder obtener el usuario y contraseña, acudiremos a la pestaña Acceso al servicio. Colocaremos nuestro nombre y apellido, un correo electrónico y lo confirmaremos. El país, en este caso, será Ecuador. El tipo de institución, para nosotros, será pública y el nombre Instituto Geográfico Militar. A continuación, responderemos algunas preguntas que son de importancia para poder acceder al servicio de N-TRIP. Finalmente, debemos leer la licencia y políticas de uso del servicio de correcciones diferenciales mediante el protocolo N-TRIP. Haremos énfasis en algunas secciones. El usuario debe cumplir con algunas disposiciones, como que está prohibida la comercialización de los datos descargados. No utilizar las descargas con el objeto de engañar o confundir a la población variando el sentido original de los datos o su veracidad, y otras de suma importancia. Además, recalcamos en la sección de la precisión del marco de referencia geodésico, es importante considerar las restricciones de la técnica diferencial GPS-GNSS para valorar la precisión de las observaciones, como condiciones ambientales, nivel de obstrucciones, multipath, distancia desde la estación base hasta el receptor y cobertura de la red móvil. Al llegar al final del escrito, confirmamos que hemos leído y aceptamos los términos y condiciones de uso. Podemos descargar la licencia en formato PDF. Aceptamos la casilla y nos registramos. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde se menciona que la activación del servicio N-TRIP para el usuario se realizó con éxito, y sus credenciales se enviaron a su correo electrónico. Cuidar sus credenciales es su responsabilidad. Enseguida, acudiremos a nuestra cuenta y revisaremos el correo que nos ha llegado. En este, nos notifica que ha sido activado correctamente nuestro usuario en el sistema de posicionamiento preciso en tiempo real mediante protocolo N-TRIP. Para acceder al servicio, podemos utilizar las credenciales. El dominio para la conexión vía servidor Caster N-TRIP principal es regme-ip.igm.gov.es y el puerto 2101. El dominio para conexión vía servidor Caster N-TRIP backup es regme-ip.espoch.edu.es y el puerto 2101. Tendremos nuestro usuario asignado y la respectiva contraseña. Además, en caso de requerir información sobre la utilización del servicio N-TRIP, podemos visitar el link para los videos tutoriales. Si continuamos en la página del portal de N-TRIP, encontraremos el listado de estaciones, con un total de 26 hasta el momento. Cabe mencionar que en la actualidad se continúan instalando este tipo de estaciones de monitoreo continuo. En el visor geográfico, podemos apreciar la distribución de las estaciones en todo el territorio continental. Se muestra la cobertura de 25 kilómetros y también de 50 kilómetros. Además, se muestra el estado de las estaciones. Las que se encuentran en color amarillo están en mantenimiento, mientras que las de color verde están activas. Como se mencionó anteriormente, en los espacios como Esmeraldas, Guayas y El Oro, se continuarán instalando estaciones para poder presentar una mayor cobertura a nivel nacional. Seguido, podemos encontrar el mapa de cobertura celular. En la última pestaña, se presenta la cobertura celular en el país, para las operadoras de Claro, Movistar y CNT. Al abrir cada link, se muestran los mapas de cada una. Con esto, y contrastando con el visor geográfico del geoportal antes visto, se puede realizar una planificación para cualquier tipo de proyecto.